Iglesia Caminando por Fe presenta La Biblia en un Año Muy buenos días queridos hermanos Continuando con nuestra lectura de La Biblia en un Año Compartiré con ustedes el día de hoy El capítulo 28 del primer libro de Samuel El capítulo 9 de la primera carta de Pablo a los Corintios El capítulo 7 del libro de Ezequiel Y el capítulo 45 de los Salmos Oramos al Señor Muchas gracias Señor porque en tu infinita bondad Una vez más nos permites despertar un nuevo día Y nos das el privilegio de encontrarnos contigo Y tu santa palabra Señor Padre ayúdanos a través de tu Espíritu Santo De que nuestros corazones estén preparados Para oír tu voz el día de hoy Pero lo más importante Señor Ayúdanos a que podamos conocerte Y sobre todo poner por obra lo que aprendamos el día de hoy Muchas gracias Señor por este privilegio que nos das En el nombre de Jesús Amén Amén Primera de Samuel capítulo 28 Saúl y la divina de Endor Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra Para pelear contra Israel Y dijo Aquis a David Bien sabes que saldrás conmigo a campaña Tú y tus hombres Respondió David a Aquis Muy bien Tú sabrás lo que puede hacer tu siervo Y Aquis dijo a David Muy bien Te haré mi guarda personal de por vida Samuel había muerto Y todo Israel lo había llorado Y lo habían sepultado en Ramá Su ciudad Y Saúl había echado de la tierra a los médium y espiritistas Y se reunieron los filisteos Y fueron y acamparon en Zunem Y Saúl reunió a todo Israel Y acamparon en Gilboa Al ver Saúl el campamento de los filisteos Tuvo miedo Y su corazón se turbó en gran manera Y Saúl consultó al Señor Pero el Señor no le respondió Ni por sueños Ni por urín Ni por profetas Entonces Saúl dijo a sus siervos Buscadme una mujer que sea médium Para ir a consultarla Y sus siervos le dijeron He aquí Hay una mujer en Endor Que es médium Saúl se disfrazó Poniéndose otras ropas Y fue con dos hombres Llegaron a la mujer de noche Y él dijo Te ruego que me evoques Por mí a un espíritu Y que hagas subir Al que yo te diga Pero la mujer le dijo He aquí Tú sabes lo que Saúl ha hecho Cómo ha echado de la tierra Los que son médium y espiritistas ¿Por qué pues pones trampa contra mi vida Para hacerme morir? Y Saúl le juró por el Señor diciendo Vive el Señor Que en ningún castigo vendrá sobre ti por esto Entonces la mujer dijo ¿A quién debo hacerte subir? Y él respondió Tráeme a Samuel Cuando la mujer vio a Samuel Clamó a gran voz Y la mujer habló a Saúl diciendo ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl Y el rey le dijo No temas ¿Pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl Veo a un ser divino subiendo de la tierra Y él le dijo ¿Qué forma tiene? Y ella dijo Un anciano sube Y está envuelto en un manto Y Saúl conoció que era Samuel E inclinando su rostro a tierra Se postró ante él Entonces Samuel dijo a Saúl ¿Por qué me has perturbado Haciéndome subir? Y Saúl respondió Estoy en gran angustia Pues los filisteos Hacen guerra contra mí Dios se ha apartado de mí Y ya no me responde Ni por los profetas Ni por sueños Por esto te he llamado Para que me reveles Lo que debo hacer Y Samuel dijo Entonces ¿Por qué me preguntas a mí? Ya que el Señor se ha apartado de ti Y si ha hecho tu enemigo El Señor ha hecho conforme A lo que dijo por medio de mí Y el Señor ha arrancado El reino de tu mano Y se lo ha dado a tu prójimo A David Porque tú no obedeciste al Señor Ni llevaste a cabo Su gran ira contra Malek El Señor te ha hecho esto hoy Además El Señor entregará a Israel contigo En manos de los filisteos Por tanto Mañana tú y tus hijos Estaréis conmigo Ciertamente El Señor entregará El ejército de Israel En manos de los filisteos Al instante Saúl cayó por tierra Cuán largo era Y tuvo gran temor Por las palabras de Samuel Además estaba sin fuerzas Porque no había comido nada En todo el día Y toda la noche La mujer se acercó a Saúl Y viendo que estaba aterrorizado Le dijo He aquí Tu sierva te ha obedecido Y he puesto mi vida en peligro Al oír las palabras Que tú me hablaste Ahora pues Te ruego que también Escuches la voz de tu sierva Y me permitas poner delante de ti Un bocado de pan Para que comas Y tengas fuerza Cuando sigas tu camino Pero él rehusó Y dijo No comeré Sin embargo Sus siervos Juntamente con la mujer Le insistieron Y él los escuchó Se levantó pues Del suelo Y se sentó en la cama La mujer tenía en casa Un ternero engordado Y se apresuró Y se apresuró a matarlo Y tomando harina La amasó Y coció de ella Pan sin levadura Y lo trajo delante de Saúl Y de sus siervos Y comieron Después se levantaron Y se fueron Aquella noche Primera de Corintios Capítulo 9 Pablo defiende su apostolado No soy libre No soy apóstol No he visto a Jesús Nuestro Señor No soy vosotros Mi obra en el Señor Si para otros No soy apóstol Por lo menos Para vosotros Si lo soy Pues vosotros Sois el sello De mi apostolado En el Señor Mi defensa Contra los que me examinan Es esta ¿Acaso no tenemos Derecho a comer y beber? ¿Acaso no tenemos Derecho a llevar Con nosotros Una esposa creyente Así como los demás Apóstoles Y los hermanos Del Señor Y cefas? ¿O acaso Solo Bernabé Y yo no tenemos El derecho A no trabajar? ¿Quién ha servido Alguna vez Como soldado A sus propias expensas? ¿Quién planta Una viña Y no come De su fruto? ¿O quién cuida Un rebaño Y no bebe De la leche Del rebaño? ¿Acaso digo Esto según El juicio humano? ¿No dice También la ley Esto mismo? Pues en la ley De Moisés Está escrito No pondrás Bozal Al buey Cuando trilla ¿Acaso le preocupan A Dios Los bueyes? ¿O lo dice Especialmente Por nosotros? Si Se escribió Por nosotros Porque el que era Antes de Arar Porque el que ara Debe arar Con esperanza Y el que trilla Debe trillar Con la esperanza De recibir De la cosecha Si en vosotros Sembramos lo espiritual ¿Será demasiado Que de vosotros Cosechemos lo material? Si otros Tienen este derecho Sobre vosotros ¿No lo tenemos Aún más nosotros? Sin embargo No hemos usado Este derecho Sino que sufrimos Todo Para no causar Estorbo Al evangelio De Cristo ¿No sabéis Que los que desempeñan Los servicios Sagrados Comen la comida Del templo Y los que regularmente Sirven al altar Del altar Reciben su parte? Así también Ordenó el Señor Que los que proclaman El evangelio Vivas del evangelio Mas yo De nada De esto Me he aprovechado Y no escribo Esto Para que así Se haga conmigo Porque mejor Me fuera a morir Que permitir Que alguno Me prive De esta gloria Porque si predico El evangelio No tengo nada De que gloriarme Pues estoy bajo El deber de hacerlo Pues hay de mí Si no predico El evangelio Porque si hago Esto voluntariamente Tengo recompensa Pero si lo hago En contra de mi voluntad Un encargo Se me ha confiado ¿Cuál es entonces Mi recompensa? Que al predicar El evangelio Pueda ofrecerlo Gratuitamente Sin hacer pleno Uso de mi derecho En el evangelio Porque aunque soy Libre de todos De todos Me he hecho esclavo Para ganar Al mayor número posible A los judíos Me hice como judío Para ganar A los judíos A los que están Bajo la ley Como bajo la ley Aunque yo no estoy Bajo la ley Para ganar A los que están Bajo la ley A los que están Sin ley Como sin ley Aunque no estoy Sin la ley de Dios Sino bajo la ley De Cristo Para ganar A los que están Sin ley A los débiles Me hice débil Para ganar A los débiles A todos Me he hecho todo Para que por todos Los medios Salve a algunos Y todo lo hago Por amor del evangelio Para ser partícipe De él No sabéis Que los que corren En el estadio Todos en verdad Corren Pero solo uno Obtiene el premio Corred de tal modo Que ganéis Y todo el que compite En los juegos Se abstiene de todo Ellos lo hacen Para recibir Una corona corruptible Pero nosotros Una incorruptible Por tanto Yo de esta manera Corro No como sin tener meta De esta manera Peleo No como dando Golpes al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo hago Mi esclavo No sea que Habiendo predicado A otros Yo mismo Sea descalificado Ezequiel Capítulo 7 Y vino a mí La palabra del Señor Diciendo Y tú Hijo de hombre Di Así dice el Señor Dios A la tierra de Israel El fin El fin viene Sobre los cuatro extremos De la tierra Ahora viene el fin Sobre ti Y enviaré mi ira Contra ti Te juzgaré Conforme a tus caminos Y traeré sobre ti Todas tus abominaciones Mi ojo No tendrá piedad De ti Ni yo te perdonaré Sino que te pagaré Conforme a tus caminos Y tus abominaciones En medio de ti Quedarán Y sabréis Que yo soy el Señor Así dice el Señor Dios Un desastre He aquí Que viene un desastre Sin igual El fin viene Viene el fin Se ha despertado Contra ti He aquí Ha venido Te ha llegado Tu turno Oh habitante De la tierra Ha llegado el tiempo Se acerca el día Pánico Y no júbilo En los montes Ahora pronto Y no júbilo Ahora pronto derramaré Mi furor Sobre ti Y descargaré Mi ira Contra ti Te juzgaré Conforme a tus caminos Y traeré sobre ti Todas tus abominaciones Mi ojo No tendrá piedad Ni yo perdonaré Te pagaré Conforme a tus caminos Y tus abominaciones Quedarán en medio de ti Y sabréis Que soy yo El Señor El que hiere He aquí el día He aquí que viene Ha salido tu turno Ha florecido la vara Ha reverdecido la arrogancia Se ha levantado la violencia Para hacerse vara de impiedad Nada quedará de ellos Ni de su multitud Ni de su riqueza Ni gloria entre ellos El tiempo ha venido Ha llegado el día No se alegre el que compra Ni se lamente el que vende Porque el furor Está sobre toda su multitud Ciertamente el vendedor No recuperará lo vendido Mientras ambos vivan Porque la visión acerca De toda su multitud No será revocada Y nadie Por su iniquidad Podrá conservar su vida Han tocado la trompeta Y lo han preparado todo Pero nadie va a la batalla Porque mi furor Está contra toda su multitud La espada está afuera Y la plaga y el hambre Están dentro El que esté en el campo Morirá a espada Y al que esté en la ciudad La plaga y el hambre Lo consumirán Aun cuando escapen Los sobrevivientes Estarán sobre los montes Como palomas De los valles Todos ellos Gimiendo por su iniquidad Todas las manos Se debilitarán Y todas las rodillas Serán como de agua Se ceñirán de silicio Y los cubrirá el terror Habrá en todos los rostros Vergüenza Y todas las cabezas Estarán rapadas Arrojarán su plata En las calles Y su oro Se convertirá En cosa abominable Ni su plata Ni su oro Podrán librarlos El día de la ira Del Señor No saciarán Su apetito Ni llenarán Sus estómagos Porque su iniquidad Ha llegado a ser Ocasión de tropiezo Cambiaron la belleza De sus ornamentos En orgullo Y de ellos Hicieron las imágenes De sus abominaciones Y de sus cosas detestables Por tanto haré Que esto sea Cosa abominable Para ellos La entregaré En manos de extraños Por botín Y a los impíos De la tierra Por despojo Y la profanarán Apartaré de ellos Mi rostro Y profanarán Mi lugar secreto Entrarán en él Ladrones Y lo profanarán Haz la cadena Porque la tierra Está llena De crímenes sangrientos Y la ciudad Llena de violencia Por tanto Traeré a las más Perversas de las naciones Que se apoderarán De sus casas Y haré cesar El orgullo De los poderosos Y sus santuarios Serán profanados Cuando llegue la angustia Buscarán la paz Pero no la habrá Vendrá calamidad Sobre calamidad Y habrá rumor Tras rumor Entonces buscarán Visión del profeta Y la ley Desaparecerá Del sacerdote Y el consejo De los ancianos El rey Hará duelo El príncipe Se vestirá De horror Y temblarán Las manos Del pueblo De la tierra Según su conducta Los trataré Y por sus juicios Los juzgaré Y sabrán Que yo soy el Señor Salmo capítulo 45 Cántico de las bodas Del rey Rebosa en mi corazón Un tema bueno Al rey dirijo Mis versos Mi lengua es como pluma Describiente muy ligero Eres el más hermoso De los hijos De los hombres La gracia se derrama En tus labios Por tanto Dios te ha bendecido Para siempre Ciñe tu espada Sobre el muslo Oh valiente En tu esplendor Y tu majestad En tu majestad Cabalga en triunfo Por la causa De la verdad De la humildad Y de la justicia Que tu diestra Te enseñe Cosas tremendas Tus saetas Son agudas Los pueblos Caen debajo de ti En el corazón De los enemigos Del rey Están tus flechas Tu trono Oh Dios Es eterno Y para siempre Cetro de equidad Es el centro De tu reino Has amado la justicia Y aborrecido La iniquidad Por tanto Dios Tu Dios Te ha ungido Con óleo de alegría Más que a tus compañeros Todas tus vestiduras Están perfumadas Con mirra Aloe Y casia Desde palacios De marfil Te han alegrado Con instrumentos De cuerda Hijas de reyes Hay entre tus damas Nobles A tu diestra En oro de ofil Está la reina Escucha hija Presta atención E inclina tu oído Olvídate de tu pueblo Y de la casa De tu padre Entonces el rey Deseará tu hermosura Inclínate ante él Porque él es tu señor Y la hija de tiro Vendrá con presentes Los ricos del pueblo Suplicarán tu favor Toda radiante Está la hija del rey Dentro de su palacio Regamado de oro Está su vestido El vestido bordado Será conducida al rey Las doncellas Sus compañeras Que la siguen Serán llevadas a ti Serán conducidas Con alegría Y regocijo Entrarán al palacio Del rey En lugar de tus padres Estarán tus hijos Los harás príncipes En toda la tierra Haré que tu nombre Sea recordado Por todas las generaciones Por tanto Los pueblos Te alabarán Eternamente Y para siempre Gloria al Señor Vamos a orar hermanos Señor te damos las gracias Porque A través de tu palabra Tú te muestras Tal cual eres Es cierto Que eres un Dios de amor Pero eres un Dios También que está Airado contra el pecado De su pueblo Señor Eres un Dios Que está A punto de hacer justicia Señor Pero también es un Dios Misericordioso Por eso Señor En este tiempo Te damos las gracias Y toda la gloria Y la honra Hacia ti Señor Porque tú derramaste Tu ira Sobre tu hijo amado Sobre aquel inocente Que se puso en lugar De nosotros Los culpables Para pagar el precio De nuestra libertad Por eso es que Es un nombre Señor Es sobre todo un nombre Por eso es que ahora Tú lo has hecho Rey y juez Sobre toda la creación Oh Señor Muchas gracias Por tal privilegio De hacernos tus hijos Aun cuando estábamos perdidos Aun cuando no lo merecíamos Señor Tú saliste a buscarnos Por tu gracia Y tu favor Y tu Infinita misericordia Señor Es que podemos estar aquí Hoy Conociéndote cada vez más Y alabando tu nombre Muchas gracias Señor A través de este medio Padre Que puedan algunas personas Y todos aquellos Que tú has preparado Señor Conocerte Escuchar tu voz Prepara sus corazones Señor Para que puedan acercarse a ti Con arrepentimiento y fe Padre Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!